Es lo mismo que en cualquier otro tratado, ya sea del ALCA, del ALBA, del Mercosur, uno cuestiona que aplica con el resto del mundo, quiera trabar también al área de libre comercio. Uno está en forma internacionalmente defendado, está violentando el tratado de Mercosur. Hay algunas posturas también que el relacionamiento entre Fernando Lugo y Cristina Fernández de Kirchner no es muy buena y eso no ayuda precisamente a destrabar esta situación. Es posible, pero allí no veo de que sea el Presidente de la República el que no procure. Yo creo que ella se humilló demasiado, que es distinto, en todo caso. Lo que no veo es bastante... Acá, ¿quieren ustedes que le digan un parecer con relación a este tema? Argentina entró en cesación de pagos. Tuvo que recurrir a emitir bonos. Nadie le quiso comprar su bono, salvo ¿quién? Chávez. No sé ni cuánto. Algunos hablan de 6.000. Todos se manejan ese tipo de cosas igual que su enfermedad, que espero que se cure. Entonces, actúa como vocera. Y pide que se le acepte a Chávez en el Mercosur. Como el Presidente de la República, del Congreso de la Nación, en este caso no tiene responsabilidad que le haga desaire de esa naturaleza, yo creo que debería en otro Presidente no seguirle más mendigando a la Presidenta. Si esa Presidente aquí tiene ese tipo de actitudes. Como yo me he expresado ayer, el país que empieza a violentar el Tratado del Mercosur es... ¿por qué no se le tira a Paraguay del Mercosur? En todo caso, al revés. Si Argentina se quiere quedar sola. Es el problema de... Es el problema.